Nosotros somos... ¡El dúo dinámico! Cuando pierda todas las partidas Cuando suelta con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando tu es de mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida sopren fuerte Soy como el jugo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Y aunque los sueños se me rompan en el mundo Pero siempre se me rompemos en tu mundo Y aunque los sueños se me rompa en paz Es que no se me rompa en la vida No se me rompen en tu vida Se me rompen en la vida Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni a mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo tace la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, perdido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida sopren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Soportaré los golpes y jamás me rendiré Soportaré los golpes y jamás me rendiré Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas maravillosas Esos besos robados y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te podré olvidar ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás cuando te quise No te puedo perdonar 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 Nunca llegará a querer a otra Porque te amo a ti Y que no piensas Y a jamás partir Siempre te amaré querida mía Con cualquier amor Porque algo Yo te doy mi amor Nunca llegará a querer a otra Porque te amo a ti Y que no piensas Y a jamás partir Siempre te amaré querida mía Con cualquier amor Oh, claro Yo te doy mi amor Oh, oh, oh Que misterio hay en tus ojos Que no acierto adivinar Y tus labios tan hermosos Que secreto guardará Oh, oh, oh Que misterio hay en tu pelo Oh, oh, oh Y en tu forma de besar Oh, oh, oh Descorrer quisiera el reto Oh, oh, oh Que me llena de ansiedad Oh, 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 oh No importa cómo y cuándo Pero sé que te amaré Yo sé que este amor Oh, 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 oh Misterioso Un día me hará Muy dichoso Oh, 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 oh ¿Qué secreto estás cuentando? Oh, oh, oh Algún día lo sabré Oh, 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 oh No importa cómo y cuándo Oh, oh, oh Te perdí Por culpa de un error Te perdí Y destrocé mi corazón Y ante ti Vuelvo al fin A llorar Y a suplicar Perdóname 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 Te he sido ingrato Perdóname Te quiero tanto Que yo sin ti No sé vivir No sé vivir No sé vivir No sé vivir Mi amor Que yo sin ti No sé vivir Voy a morir De dolor Perdóname Perdóname Te necesito Perdóname Te lo suplico, vuelve otra vez, recuerda que ayer vuelve otra vez a darme tu querer. Vuelve otra vez, recuerda que ayer vuelve otra vez a darme tu querer. Darme tu querer, dame otra vez, tu querer. Vuelve otra vez, recuerda que ayer vuelve otra vez a darme tu querer. Amor amargo tu me das, amor amargo sin piedad. Pretendés que mi amor no viene ya barro, no, 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 no digas eso por favor. Amor amargo llevo dentro de mi ser, amor amargo que no puedo comprender. Tan lleno estoy de ti, no puedo permitir, no, 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 que en ti deje ya de existir. Recordarás el pasado, felices éramos los dos. Amor amargo. ¿Por qué te vas de mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Amor amargo tú me das, amor amargo sin cesar. Me dejas sin cesar. Me dejas sin cesar. Me dejas sin cesar. No tienes corazón. ¿Acaso un día pagarás tu gran error? Amor amargo. Amor amargo tú me das. 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 Dejes solos y llueva desde el cielo, cierra los ojos y piensa en mí. Cuando te den un beso y sientas más que eso, eso me debes. Tú piensa en mí, por muy distinta, por muy distante, por muy lejana, tú estás aquí. Cuando el amor te invada y yo no tenga nada, agradecida, tú piensa en mí. No, 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 no. Tú estás aquí. Cuando se acabe todo y estés a mal por cero, aquí te espero. Tú vuelve a mí. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!